Música 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 A la Piano Radio, introducción! Música Alvis que guapes que van totes. Van divines. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡ albo نے taa Queensland japonisch japon centre 1941 japonisch 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 ¡Gracias! 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 Ahora viene toda la gente La gente que ya ve que está A más a más n'ean un ¡Gracias! Bueno, ya veí que también hay un mundo de gente ¡Venga, está! ¡Las mares de los pobillos! ¡Las mares de los pobillos! ¡Las mares de los pobillos! ¡Adeu! Porque el carrer Major siempre está ple de gente que ve a vore las carrosas Anirem pentinando Para los que lo vean a través de nuestro Facebook ¡Hola! 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 ¡Viva! 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 ¡Hola! 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 ¡Cuál la rosa que nos hace! ¡Aquí nos ha enfadado! ¡Hola! ¡Pentinaremos a la gente! ¡Pentinaremos a la gente! ¡Pentinaremos a la gente! Los balcones también están plenos de gente Bueno, la gente que se está esperando aquí para ir viendo las carros Bueno, no nos podemos quejar que tenemos el carrer Major ple de gente Todos están esperando las carroses que ahora en un momento aniran arribando Mares de cubillas y cubillos Gracias por ver el video Bueno, poco a poco ya llegamos al carrer Major Ya veis que hay un montón de gente en expectación Bueno, no nos podemos quejar, hay días que el carrer Major no está tan ple como hoy Y hoy vemos un carrer Major muy ple de gente ¡Eh! ¡Saluda! ¡Ah, arriba! ¡Ya, ya, ya! vamos a la gente que nos acompaña a estas festas aquí a Santa Bárbara ya veíeu, bueno yo es que de comentarista tampoco es que siga una gran comentarista pero nos gusta ver una miqueta la gente que nos acompaña también no solo a las carroses ya veíeu que la gente está sentada a la gente que nos acompaña a la gente que nos acompaña a la gente que nos acompaña toda pero estábamos esperando que la gente arribara les carroses Música Pula al Mar ¿De manera están de Pula Matros? Sí, pero en turno a la matros no te recuerdo Y ahora la bandereta es el que porta el coche Y ahora nos augura la carrosa piratesta Un aplaudiment para este de Pula al Mar Este es el carrosa pirata ¿De Pula al Mar este marco pirata? En samarretes a ja No está gens malament Y este es canós Que se mueve que es de Trezzo Pero no, funciona Un aplaudiment Un aplaudiment para este marco Ahora los carroses que pasen lentamente Para que el jurado pueda evaluarles adecuadamente Pero recordemos que esta primera pasada es de valoración para el debate Y para que todos pudéssemos ver también Cones tan fetes, los detalles Y la animación de la gente que también es muy importante Un aplaudiment para este marco Un aplaudiment para el Patria Un aplaudiment para el Patria Un aplaudiment para el Patria Un aplaudiment por la que se usa Un aplaudiment por la que ná sea A los busques de Hochul ¡Suscríbete al canal! Un aplaudiment ben animat per aquesta carrossa Pic-a-Pi que ens porta la felicitat, ens porta pau que ens porta el senlo de l'inquipi i els dos genolls de tots els nens que ens han fet els sortits, tots els nens directament a portar-nos felicitats I també ha mort, veus com us ho creus? Un aplaudiment per aquesta carrossa que passarà lentament perquè el turat no ho depararà a l'inquipi i el conjunt de la carrossa No pots evitar, ja no s'estan bé No t'arribes de les mans Un cop i ben sencero que hem mogut tot el mercat no te'l pots treure del cap Si vols aquest secret per fer la hora de canviar No vull saber res Perquè en tu no creuar-te la mirada No vull saber res No vull saber res No vull saber res No vull saber res Felicitat, amor I molta alegria a l'es de carrossa Pic-a-Pi Un aplaudiment per a Pic-a-Pi I ens arriba ja la cinquena carrorsa la de Pobilles i Pobilles infantils titulada Andalegüey Un aplaudiment per a aquesta colorida carrossa Ara un del Aéuell, de les Pobilles i Pobilles infantils Gràcies 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 ¡Venga, alegría por esta carrosa de los pueblos infantiles! ¡Andale hoy! Si alguien quiere acompañarnos dentro del Barça Un aplaudiment per esta carrosa de pueblos y pueblos ¡Andale hoy! ¡Y nos llega ya con una magnífica coreografía la carrosa de pueblos y pueblos basada en el clásico de Disney Enredados Enredados esta película, este clásico de Disney basada en el clásico de Rapunzel esta princesa en una llarga cabellera que no se la podía tallar para que podés... este detalle en fait ya es veu el que ha estat esta trena que penja pero en podria pujar la seva marrastra en este treball manual que han fet les pueblos y pueblos ¡Ahora cubillas estos peus! ¡Ahora os peus! ¡Ahora os peus! ¡Ahora os peus! ¡Ahora os peus! El millor amic de la... de la Capunzel el caball també que era una miqueta punyeter Un aplaudiment a esta carrosa de pueblos y pueblos i anem a esperar a mentre es dono la volta torni a passar ja mentre estan en jurat veu que estan ja valorant les cinc carrosses participants os recordo el drac de cinc caps de cul al mar cabaret escarlata be happy la carrossa de pueblos y pueblos andale way i esta última carrossa de pueblos y pueblos d'enredados